Música Hació bajo de un poterero donde no había ni un caballo Recibió la luz del día con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela donde fueron sus hermanos Porque él ya tenía las fuerzas en el puño de sus manos Un hermano de su padre, boxeador ya retirado Le regaló el par de guantes con los que él había ganado Y no le quedaron grandes cuando tumbó al diablo Vega Al campeón de todo el barrio Música Hasta que llegó un valiente y peleó en Guadalajara Subió a pelear como siempre desde la primer campana Le pegó hasta que la muerte se le dibujó en la cara Él lloró con su victoria y maldijo su destino Corre que él conquistó la gloria Pero él se sintió asesino Y luego aventó los guantes Y se salió de las cuerdas A buscar cualquier camino ¡Síguelo! ¡Síguelo!